Ahí está chiquilla, te la dedico con todo mi corazón, tú sabes quién eres, hierro Todas las noches la sueño tanto, ya bien dormido despierto un poco, tanto la amo que no me aguanto Ya ni me acuerdo de dónde vengo, quiero llevarla junto conmigo y que disfrute de lo que vengo Mi chamarrita es muy hermosa, me trae loco y enamorado Su piel tan suave como una rosa, quiero tenerla entre mis brazos Ahí te va mi chamarrita pa' que te acuerdes de mi chiquitita, esto es el aguililla de Michoacán Mi chamarrita yo no la cambio, porque como ella ya no me la dio Es que me tiene enamorado, me cae que a ella yo no le paro Mi corazón anda aguitado, con su mirada lo atravesado Ella es la dueña de mis querés, cuando no existen otras mujeres Mi chamarrita me tiene loco, todas las noches la sueño tanto Ya bien dormido despierto un poco, tanto la amo que no me aguanto Ahí está chiquillas, fierro, ojalá que les guste mi chaparrita, alegría de Michoacán Y para ti preciosa ya sabes, al millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!